En esta serie de vídeos vamos a estudiar, o mejor dicho, a repasar los conceptos de polinomios. Digo repasar porque son cosas que viste por última vez en secundaria. Son conceptos sencillos pero a la vez muy útiles, puesto que los polinomios aparecen en muchas funciones que estudiarás a lo largo de la carrera. En este primer vídeo comenzaremos recordando qué es un monomio, un polinomio y las operaciones básicas entre ellos. Un monomio es una expresión algebraica formada por el producto de un número real, que llamamos coeficiente del polinomio, y una potencia de exponente natural, puede ser en una o más variables. Por ejemplo, aquí tenemos 2 tercios de x a la cuarta. Podríamos poner también menos 3x cuadrado por y. En los monomios de una sola variable se denomina grado al exponente de la potencia. En el primer ejemplo, 2 tercios de x a la cuarta, 4 sería el grado del monomio. En el otro caso, como son dos variables, no hablamos de grado. Un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma de un número finito de monomios. Por ejemplo, x a la cuarta menos 2x al cubo más 3x cuadrado más x menos 1. El grado, o también llamado orden de un polinomio, es el grado del monomio de mayor grado. En este caso, el número que tenéis en amarillo, el 4, sería el grado del polinomio. Menos 1, que está en rojo, sería el coeficiente. Llamamos valor numérico de un polinomio al número que resulta sustituir la variable x por un valor dado. Por ejemplo, tenemos p de x igual a 2x al cubo menos 3x más 1. Si quiero calcular el valor del polinomio en menos 1, simplemente sustituimos la x por menos 1 y calculamos el resultado. Pues nos quedaría menos 2 más 3, 1, más 1, 2. 2 sería el valor numérico. Fíjate, y esto es importante, en que eso hace que pensemos en los polinomios como funciones, que es lo que realmente son. Vamos a abordar las operaciones con polinomios. Las elementales, suma, resta y producto de polinomios. Lo importante es recordar que estamos trabajando con potencias. Eso significa que cuando yo multiplico dos potencias, sumo los exponentes. Si las divido, resto los exponentes. Y para sumar o restar, simplemente tenemos que sumar o restar los coeficientes de aquellas potencias de igual grado. Si no tienen el mismo grado, no podemos trabajar con ellas. La suma de polinomios es ir sumando o restando los monomios correspondientes al mismo grado de cada polinomio. Veámoslo con un ejemplo. p de x igual a 3x al cubo menos 2x cuadrado más x menos 1. Y pongamos q de x igual a menos x al cubo más 2x menos 2. La suma de p y q sería 3x al cubo menos x al cubo, nos queda 2x al cubo. Menos 2x cuadrado, como no hay elemento de grado 2 en q, no lo podemos sumar, se queda como está. x y 2x lo sumamos, nos queda 3x y por último menos 1 menos 2 menos 3. El producto simplemente consiste en ir multiplicando cada elemento, cada término del primer polinomio por cada uno de los del segundo polinomio. Y con eso, después de simplificar, tendremos el resultado final. Por ejemplo, si multiplicamos 2x cuadrado más 4 por x más 3, vamos multiplicando 1 a 1, 2x al cubo más 6x cuadrado más 4x más 12. En este caso no hemos tenido que simplificar, ya nos ha venido ordenado y con esto está hecho el producto. Aquí repasamos las llamadas igualdades notables, que son productos o potencias de polinomios que conviene recordar porque aparecen mucho. Entonces es conveniente recordar la fórmula. En este caso tenéis la de suma por diferencia, diferencia de cuadrados, el cuadrado de una diferencia, recordad, cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo y el cuadrado de una suma, que es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Terminamos así este primer vídeo. Espero que te haya resultado muy útil. Vamos a ir a por los siguientes enseguida.